Prefes, trunco, mori, malaymo Prefes, trunco, malaymo Me lloré, dime, mori, oído Señor, dime, oído Me híjte, mi amor, y me naido Híjte, mi amor, y me naido Me híjte, mi amor, y lo río Me híjte, mi amor, y lo río Me híjte, mi amor, y me híjte Me híjte, mi amor, y lo río Me híjte, mi amor, y lo río ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!